...el Partido Socialista. Y a postilla, no me acostumbro a que nos ayuden los maderos. O sea, es una inmorería tremenda, pero, o sea, yo repito, yo, claro, ahora ha pasado el suficiente tiempo desde la muerte del exministro del Interior para que se pueda decir que esto lo propiciaron. En fin, digamos que bajo su... Cada uno tiene su biografía. ...bajo su mandato. Quiero decir, bien, sabemos que esto lo hizo el gobierno de Zapatero. Hemos sabido recientemente que no solo eso, sino que Zapatero hizo más gestiones para ayudar a ETA, es decir, avisando, entre otras cosas, de una operación de las fuerzas de seguridad francesas contra ETA. Hemos sabido muchas cosas, pero cada cosa que sabemos es una demostración más, repito, de que el Partido Socialista tiene una obediencia, pues, ¿cómo llamarla? No sé si estalinista o cómo llamarla. Es decir, no hay una sola crítica a estas inmoralidades. Y las críticas solo se realizan cuando ya el crítico o ha salido del Partido Socialista está inutilizado, como es el caso de Nicolás Redondo Terreros, o muy poco más. Y entonces, ¿qué ocurre? Algo que ha ocurrido desde la transición, vamos a contar batallitas, los que somos más mayores que otros, pero es que es un Partido Socialista cuya hiperlegitimilación le permite, digamos, convencer al país de una cosa y de la contraria. Pedro Sánchez es capaz de decir hace dos años que Torra es, como es, en cierto, un racista supremacista y peligroso y extremista y ultraderechista, y dos años después pactar con él. Bueno, pues el Partido Socialista es capaz de, recordemos el GAL, de asesinar a Etarras y de negociar con ellos, de perseguirlos y decir que es un crimen contra la humanidad el asesinato de sus propios concejales, recordemos Isaias Carrasco o tantos otros, y de ayudarles, dándoles telefonazos para que no les detengan. Y el Partido Socialista, los miembros del Partido Socialista, callados como muertos.